Gotas de fe y esperanza. No cierres la puerta. Lunes 5 de mayo del año 2014. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos del 7 al 8. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Palabra de Dios. Muchas veces el comportamiento y las palabras de una persona no expresan exactamente aquello que pasa por su corazón, sino que apenas sirven para tratar de esconder un terrible conflicto interno. Ese conflicto comienza cuando Dios, en forma amorosa y tierna, llama a la puerta de nuestro corazón. Es que Él quiere entrar en tu vida y cambiarla completamente. Dios sabe que necesitas, y que lo necesitas a Él, y quiere dártelo. Se ofrece a ti para que abras tu corazón, para que no cierres tus oídos, y que en tu corazón escuches y sientas su llamado. Permite que te llene con el perdón que solamente Él puede ofrecerte. Confiando en Él, vivirás con la alegría y la certeza de que no estás solo, de que Dios está contigo. Oremos. Querido Dios, mantente presente en mi vida. Líbrame de la vanidad, haciéndome capaz de confiar en lo que el Salvador Jesús hizo para mi salvación. Amén. Y que la bendición de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre toda la humanidad, y sobre mí, hoy y siempre. Amén. Te deseo que pases un hermoso y feliz lunes. Amén. Amén.